Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Resumen del pronóstico del miércoles, 31 de enero al viernes 2 de febrero de 2024. El miércoles, la vaguada polar se desplazará sobre el norte y occidente del territorio nacional, continuará asociada con el ingreso de humedad provocado por las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste, norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del país. Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío en gran parte de la República Mexicana, además de mantener la probabilidad de caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o agua nieve en las cimas superiores a los 4.200 MSNM del occidente y centro de México. Durante el jueves, la vaguada polar se desplazará sobre el noreste, centro y sur de la República Mexicana, continuará interaccionando con el ingreso de humedad ocasionado por las corrientes en chorro polar y subtropical, generando lluvias y chubascos en el noreste, oriente, centro, occidente y sur del territorio nacional, además de mantener las condiciones para la caída de nieve o agua nieve en las cimas superiores a los 4.200 MSNM del occidente y centro. Por otra parte, un nuevo frente frío, número 32, se aproximará a Baja California, interaccionará con una nueva vaguada polar y con el flujo de humedad propiciado por la corriente en chorro polar. Sistemas que podrían generar la quinta tormenta invernal de la temporada, originando marcado descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes en el noroeste y norte de México, con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California, así como probabilidad de caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de dicho estado, condiciones que se extenderán durante la madrugada del viernes hacia Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. A partir del viernes, la quinta tormenta invernal de la temporada, ocasionará ambiente muy frío agélido, rachas fuertes a intensas de viento y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte del territorio nacional, así como probabilidad de caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, extendiéndose durante la madrugada del sábado hacia Coahuila y Zacatecas. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Miércoles, 31 de enero. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Campeche y Quintana Roo. Probabilidad de caída de nieve o agua nieve, zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Probabilidad de caída de nieve o agua nieve, a partir de esta noche, simas superiores a los 4.200 MSNM del occidente y centro del país, nevado de Colima, nevado de Toluca, Popocatépetle y Staxíhuatl. Viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec, y con oleaje de 2 a 4 metros de altura, Golfo de Tehuantepec. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Sinaloa, Costa, Nayarit, Jalisco, Costa, Colima y Chiapas, Costa. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del jueves, sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del jueves, sierras de Baja California, Coahuila, Zacatecas y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del jueves, sierras de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Jueves, primero de febrero. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Baja California. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Sonora. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Probabilidad de caída de nieve o agua nieve, zonas montañosas de Baja California, extendiéndose durante la madrugada del viernes hacia Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Probabilidad de caída de nieve o agua nieve, cimas superiores a los 4.200 MSNM del occidente y centro del país, nevado de Colima, nevado de Toluca, Popocatépetle y Ztaxíhuatl. Vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, Golfo de California y con tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, durante la mañana, Istmo de Tehuantepec, y con oleaje de 1 a 3 metros de altura, Golfo de Tehuantepec, debilitándose en el transcurso de la tarde. Vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Sinaloa, Costa, Nayarit, Chiapas, Costa, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del viernes, sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del viernes, sierras de Sinaloa y Zacatecas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del viernes, sierras de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Viernes, 2 de febrero. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Baja California. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. Probabilidad de caída de nieve o agua nieve, zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, extendiéndose durante la madrugada del sábado hacia Coahuila y Zacatecas. Vientos con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y tolvaneras, Chihuahua y Durango. Vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras, Sonora, Coahuila y Zacatecas. Vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras, Golfo de California y con tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Vientos de componente sur, Surada, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec y costas de Veracruz y Tamaulipas. Vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Nayarit, Jalisco, Costa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Sur, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del sábado, sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del sábado, sierras de Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del sábado, sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca.